Hola mi gente, seguimos aquí en Valle Nevado, el centro de esquí más grande y alto de Latinoamérica, 3.000 metros de altura. Hoy les vamos a enseñar la pista verde para iniciantes, partiendo desde el rental de plataforma. Estamos acá en el rental de plataforma, una vez que pases aquí y tomes tu equipo, hay dos formas de bajar. Por esta bajada, que es un poquito para una persona que ya tiene un poco de experiencia, yo para iniciantes les recomiendo ir de ese lado. Entonces vamos para allá para que lo conozcan. Está la escuela del lado izquierdo y seguimos por este lado. Y este es el mejor lugar para hacer su descenso hacia las pistas verdes si están iniciando. Aquí está la escuelita donde vienen todas las personas que por primera vez van a hacer su experiencia en esquí o en snowboard. Muy bien, una vez que estamos aquí y que ya nos ponemos los esquí, avanzamos todo derecho hacia allá. Vamos a tomar aquí la pista para ir a tomar la góndola y después hacer la pista verde. También en este lugar tienen aquí un mapa donde se pueden ubicar por primera vez. Allá está el rental. Pueden bajar por allí, pero yo les recomiendo bajar por acá. Y aquí empezamos nuestro descenso. Empezamos nuestro descenso para buscar la góndola y después subir abajo cero. Muy bien, así van conociendo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, una vez que llegamos a este punto seguimos derecho hacia la góndola, vamos hacia góndola, disminuimos la velocidad y sería la primera parada antes de subir a Bajo Cero donde vamos a iniciar nuestro primer descenso por primera vez en una pista verde. Aquí nos quitamos los esquillos o las tablas y nos dirigimos hacia la góndola que nos va a subir por primera vez al lugar conocido como Bajo Cero. Muy bien, hoy nos acompañan nuestros compañeros Santiago, Max y Tommy aquí así que con ellos les vamos a estar mostrando algunas pistas del centro de esquí Valle Nevado. Bueno esto es importante, una vez que lleguen aquí a la entrada de la góndola y que ya tengan su ticket o su pase, pasamos por este lado. Es importante tener la tarjeta en un lugar estratégico, yo la tengo aquí en mi chaqueta, es mucho más fácil para que el lector electrónico facilite tu acceso. muy bien, y aquí como pueden ver. Bueno chicos, aquí para tomar la góndola es importante, es muy importante poner los esquí o las tablas afuera y los bastones siempre con ustedes, así como lo está haciendo Tommy aquí. Va el bastón o la tabla afuera y el esquí o la tabla afuera. Muy bien, los bastones con ustedes y pasamos. Bueno mi gente, aquí estamos llegando ya bajo cero, el lugar donde vamos a hacer nuestro primer descenso por la pista verde para iniciantes. Llegamos a este lugar, aquí se abren las puertas automáticamente y salimos. Tenemos un buen tramo para bajarnos y tomar nuestros esquí, lo hacen nuestros compañeros y continuamos todo derecho. hasta llegar a este lugar. Y aquí nos va a señalizar camino bajo, pista verde para iniciantes. Camino bajo, esa de allá, camino bajo, vamos a ir por allí una vez que tomen la góndola, aquí los va a dejar. Y si se están iniciando, esta va a ser la mejor pista para empezar a tomar confianza y practicar. Así que les voy a mostrar todo el recorrido para que la vayan conociendo. Bueno chicos, entonces la pista verde, aquí iniciamos, para iniciarse, para tomar confianza. Así como va mi compañero, pueden ir en cuña, en B, se van tomando confianza. Una vez que estemos aquí, siempre toman a la izquierda. Van lo más lento que puedan, porque aquí tenemos niños. Todos los niveles están en esta pista verde. Es muy agradable para tomar su confianza. Así van a hacer tabla, como aquí mi compañero Max también. Excelente esta pista. Aquí, tiramos y seguimos derecho. Ya, una vez que estamos aquí, tenemos dos opciones. Para iniciante, tomamos la del lado derecho. Muy bien. Y esa es un poquito más avanzada, así que seguimos por acá. Para iniciante, ya. Aquí tomamos la curva, que es muy agradable. Y aquí, a la izquierda. Deliciosa la pista, es una pista para iniciarse, tomar confianza, practicar la cuña. Y vamos avanzando. Bien chicos. Es un lugar donde van a estar solos, tranquilos, nadie los va a curar. Como la niña. Muy bien. Espero que les esté gustando. Muy bien. Allá tenemos la escuelita. Y mucho más abajo tenemos la góndola. Así que vamos para allá. Y este recorrido lo pueden hacer todas las veces hasta que se tomen confianza. Y pueden empezar a tomar otras pistas. Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de estas pistas, la pista verde alta y también la pista verde baja para iniciantes y para que se tomen confianza y puedan avanzar en este deporte, en el esquí, en el snowboard. Si te gustan los videos, por favor apóyanos, busca la lista de reproducción esquí y snowboard, que vamos a estar subiendo mucho más contenido. Chao, gracias. Chao, chao. 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 Chao.